Bienvenidos al MOOC la radicalización violenta análisis detección y prevención si estáis interesados en conocer qué es la radicalización violenta cómo podemos analizar este fenómeno detectarlo y prevenirlo este seguro un curso para ti en este MOOC de carácter interdisciplinar se combina en un formato dinámico y de calidad los conocimientos y la experiencia de gran número de expertos académicos especialistas y profesionales de ámbitos como la seguridad pública y la justicia ellos te permitirán acercarte a este fenómeno desde un punto de vista teórico y práctico este curso te permitirá en primer lugar conocer los conceptos básicos relacionados con el tema la situación de la radicalización violenta y el estado de la investigación en la materia una vez adquiridos esos conocimientos iniciales nos adentramos en el estudio de los procesos de asunción de ideas radicales revisando los factores y teorías principales que empleamos para explicar estos procesos y analizando las particularidades de los procesos de radicalización violenta online y offline a continuación se estudian los indicios e indicadores que pueden ser de utilidad para detectar que nos hallamos ante un caso de radicalización violenta aplicándolos a procesos de corte yihadista o de extrema derecha la pregunta es posible medir y evaluar el grado de radicalización violenta de un individuo será también objeto de atención este MOOC también aborda la respuesta a que desde diferentes ámbitos políticos y administrativos se propone como más adecuada ante estos procesos analizando el concepto de intervención multiagencia o multisectorial y cuál es el papel que cada uno de los actores que conforma la red debe jugar a la hora de afrontar un problema tan grave para la sociedad en este sentido se revisan ejemplos reales de intervención por último se abordan las características de la respuesta multinivel así como sus ventajas y sus retos en esta parte se analizan detalladamente la estrategia europea de prevención de la radicalización violenta y la estrategia española si quieres trabajar con nosotros todas estas cuestiones en relación a este fenómeno tan preocupante en nuestros días entender con rigor los procesos de radicalización violenta que actualmente preocupan a ciudadanos y gobiernos y aprender con nosotros cuáles son las claves de la respuesta de nuestras sociedades democráticas avanzadas este es tu curso ¡empezamos!